Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Melena Ruiz Cárdenas, soy la directora de proyectos del municipio de Santa Rosa de Osos. Hoy les vengo a contar más o menos la experiencia que hemos tenido nosotros como municipio con la plataforma de NodoCAP, que es una herramienta muy práctica para nosotros buscar posibles fuentes de financiación a los proyectos municipales que hacen parte del plan de desarrollo. Nosotros hace alrededor de un año estamos con esta alternativa, fuimos llamados por el IDEA para hacer como un plan piloto del uso de esta herramienta, como les dije es una herramienta que nos ha ayudado muchísimo a buscar otras fuentes de financiación aparte de la financiación por parte del departamento o ayudas nacionales, es una experiencia nueva para el municipio. La plataforma la manejamos dos personas en ese momento en el municipio, que somos las que lideramos pues del área de proyectos, sin embargo de acuerdo al área o al sector que encontremos los proyectos vamos dándole las indicaciones de los requisitos a cumplir a los demás secretarios o personas implicadas en la formulación de estos proyectos. Nosotros hemos presentado alrededor de tres proyectos en esta área y en este momento pasamos como una primera fase de uno de los proyectos que es enfocado a las personas con problemas de discapacidad visual, ese fue un proyecto que se presentó con la ayuda de la empresa privada, estamos pues esperando como estas segundas etapas donde nos definen ya la aprobación del proyecto, tenemos otro proyecto que fue en la parte de recursos naturales, también estamos a la espera pues de esos filtros. La experiencia que hemos tenido ha sido muy significativa porque nos hemos dado cuenta que la mayoría de los proyectos, casi un 80% nos piden un componente adicional que es la innovación, casi todos los proyectos piden este componente y el municipio se ha quedado corto en dar cumplimiento a este requisito. ¿Por qué? Porque muchas veces los proyectos son de tipo de primera necesidad, llámese un acueducto, llámese una infraestructura, donde el componente de innovación es muy bajito o casi que nulo, entonces nos hemos dado pues como cuenta de qué es lo que está mandando la parada, como se dice en este tipo de proyectos o este tipo de convocatorias y nos estamos dando la tarea de adicionarle este componente a los proyectos para poder participar en estas iniciativas. También nos hemos dado cuenta que las posibilidades de involucrar a la empresa privada también para este tipo de propuestas es muy importante porque ellos tienen toda esa maquinaria o esa experiencia en cuanto a la parte técnica en proyectos muy específicos. Entonces ha sido pues como un recorrido muy interesante donde el municipio ya ha avanzado y ha tenido experiencias significativas, esperemos pues que nos den una respuesta positiva a estos proyectos y los invito a que analicen, a que hagan esta tarea juiciosamente y que investiguen mucho en el tema de innovación.